Bolivia Bolivia Sack, sack, sack Me pierde igual Mi chiquiti Beso de cielo Mi chiquiti Radito de luna Mi chiquiti Beso de cielo Mi chiquiti Radito de luna Tienes mi sangre Y llevas mi nombre Dios te bendiga Chiquito chiquiti Tienes mi sangre Y llevas mi nombre Dios te bendiga Chiquito chiquiti También te ruego Cuando seas hombre Nunca denigres el nombre Y llevas tu corazón Tu mente entre abajo Y chiquiti Brinda ya la patria Con amor Con amor Y Eso Suena suena Ay, ay, ay Estoy muy triste En la vida Para allá Para allá mi destino Ay, rampito Estoy muy triste En la vida Para allá mi destino Ay, rampito Ay, rampito Ay, rampito Ay, rampito Tú no pasas Tú no pasas Mi dolor El dolor Que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho Ay, ay, rampito Ay, rampito Ay, rampito Tú no pasas Mi dolor El dolor Que estoy llevando Aquí dentro de mi pecho Suena Ay, 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 ay Con amor Y eso Y ese saxito Henry Ay, 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 ay ¡Venga! 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 Como dice, aquí volviste Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me pertenece Aquí volviste Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me pertenece Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarte No da mi amor entero No como el tuyo amor por uno Quieres que te perdone Dices que no puedes olvidarte No da mi amor también No como el tuyo amor por uno Entregar mi vida quisiera mi amor A los hijos de un cuchillo Y ya no me pertenece Y ya no me pertenece Cuántos saben este tema Cantamos fuerte, sí Entregar mi vida quisiera A los hijos de un cuchillo Entregar mi vida quisiera A los hijos de un cuchillo A ver si de esa manera Acabar la pie existencia Y ya no me pertenece Y ya no me pertenece A ver si de esa manera Acabar la pie existencia En busca de otro mejor No dudo que se encontró Quien te va a ver mejor Soy, soy, soy De una volada a mí En busca de otro mejor No dudo que se encontró Quien te va a ver mejor Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Para ustedes Muchas gracias Seis y Bolivia